Después del lamentable homicidio de la menor San Juana de la colonia Gavilanes, la Red Plural de Mujeres de Zacatecas exigió a las autoridades que se declaren la entidad la alerta de violencia de género por feminicidio. Reiteramos, la ausencia del Estado, la familia, la escuela y la sociedad cobra víctimas y cada vez son más pequeñas. Antes de San Juana, la muerta más pequeña de que teníamos conocimiento tenía 13 años, hoy es de 9 años. Por ello, es conveniente preguntarnos ¿cuántas muertas víctimas de feminicidio se requieren para que el gobernador y su gabinete, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial y la sociedad misma consideremos que ya basta? Exigimos que se declare la alerta de violencia de género por feminicidio en la entidad, toda vez que ahora que el grupo de trabajo ha determinado hacer el análisis de la situación, se encuentra en un empate en la votación y no ha podido determinar si se requiere la alerta o no. A Alejandro Tello, a Ángela Quiroga, titular de la CONAVIM y a las integrantes del grupo de trabajo le reiteramos la pregunta, ¿cuántas más y de qué edades se requieren para que actúen en consecuencia? María Luisa Sosa, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia, fue portavoz de la Red Plural de Mujeres de Zacatecas para realizar propuestas y exigencias a las autoridades del Estado. Que a la brevedad se instalen los Centros de Justicia para las Mujeres de Fresnillo y de Jerez y se revise a fondo la prestación del servicio del actual Centro de Justicia para que se fortalezcan las áreas no funcionales del mismo. Que la Fiscalía General asuma y genere un proceso de capacitación a fondo en los temas de derechos de la niñez, la juventud y las mujeres para que actúe de manera diligente, pronta y expedita, activando los protocolos y alertas como el ALBA y AMBER y que generen protocolos de atención y de búsqueda de personas específicos del Estado de manera eficiente. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.